Muy buenos días a todos, espero que anden bien, acá lunes feriado y nos vamos al río Chimehuin. Por ahí me ven medio oscuro porque recién está amaneciendo, son las 7 de la mañana y encima tenemos el condimento de un poco de viento, que eso nos va a complicar un poco y está llovignando. Se puso frío, así que estamos un poquito con condimentos para ver si podemos hacer una buena pesca. Estoy buscando en este momento, yendo a buscar a mi amigo Walter Daniel Pascual y a su cuñado y los tres, vamos a tratar de buscar las buenas, las buenas, las buenas marrones. Espero que les guste, compartan y suscríbanse a aquellos que no se han suscrito, el canal está creciendo de a poquito, de a poquito, y estoy muy contento, gracias a ustedes. Así que bueno, se vienen grandes novedades, ya tenemos las gorras, muchos lo han visto en el Instagram, muchos de ustedes están participando y en breve se viene el sorteo de dos gorras, no una. Pero hay más novedades, así que amigos, los dejo y seguimos. Un abrazo. Y acá llegamos a buscar a Walter, ya tienen la campeonata cargada, a ver si mi amigo ya viene. ¿Cómo anda el señor? Bien, todo bien acá, saludando a, ¿cómo es su nombre? Leo. Ahora viene Walter. Ahora viene Walter. Leo se sorprende porque estoy filmando, pero después va a ver los videos. Acá estamos en los jazmines 185, ya le pasamos a la dirección de Walter. Leo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que va a estar lindo. ¿Va a estar bueno? Y el viento. Un poquito de viento, recién lloví allá en mi casa, pero le vamos a dar a las truchas. ¿Qué sería del mar sin peces? ¿Qué sería del sol sin luna? ¿Qué sería del hombre solo sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería? Está discutiendo con él, con el celular, después del brillo. Walter, ¿volvimos a pescar? Volvimos por la revancha, tenemos que pescar. Hoy tenemos que pescar. Pará que salí medio oscuro, Walter. Complicado, complicado. Pará que me río. Sí, Walter, ¿cómo lo ves? Lo primero que hicimos es mirar el pronóstico. El pronóstico hoy va a estar todo el día nublado, frío y poco viento. ¿Qué está con esas condiciones? Con poco viento yo andá. Lo bueno es que las lluvias, las últimas lluvias cargaron un poco el río, bajó la temperatura del agua. Y las truchas se activaron un poquito, así que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué sale. ¿Vos con qué vas a tirar? Ninfa. Ninfa. Ninfa y probaré con alguna seca. Yo voy con una seca. En contra de mis... Ayer probamos con secas y la verdad que a primera mañana y a última hora de la tarde fue tremendo. Y las ninfas también. ¿Leo? Ninfa. Preséntate, Leo. A ver, ya que estamos, vas a salir en YouTube. Claro. Te aviso. En el canal de Ernie, que acá Walter dio una lección. Leo viene de Mendoza. De Mendoza. Dejá que se presente él, locutor. No sé para qué. No lejos con un cigarrito. Leo. Hola. Leo de Mendoza. De general Albert Mendoza. Está bien. ¿Y te llevó a pescar acá Walter? Me llevó a pescar a... Y hoy de vuelta acá en el Chibagüey. Hoy de vuelta. Bueno, vamos a tratar de pescar. Y si no pescamos... ¿Qué onda Walter? Vamos a comer un asado. Vamos a comer un asado. Uy, qué rico. Vamos a comer un asado. Vamos a comer un asado. Y Walter, ¿cómo venimos? ¿Arrancamos o no arrancamos? Bárbaro. Ya estamos. Estamos preparando. Voy a arrancar con... Con ninfas. ¿Unas ninfas? ¿Qué estás armando ahí? Le estoy poniendo el indicador de pique. Muchas veces el indicador de pique hace la diferencia en el momento de pescar. Hay muchas... La trucha lo que hace cuando tiene la ninfa es como que primero la tantea. Y ese acto de la trucha uno no lo siente en la caña. Muchos pescan al tacto. Al tacto, como yo. La ninfa, claro, sin indicador. Pero te perdés un montón de piques precisamente por no sentir. Y el indicador de pique lo que hace es eso. Muchas veces vos ves que el indicador de pique hunda y clavas y no tenés nada. O sea, yo puedo decir que tengo mucho tacto. Sí. O poco. Pero debés estar... En realidad no tengo tacto. Pero si pescás al tacto y pescás con el indicador de pique te vas a dar cuenta que... Que voy a pescar más. Que vas a pescar más. Bueno, no voy a probar por ahora, pero yo soy así. Yo soy cabezón, pero bueno. No, no, pero está bueno. Vamos a probar después. Allá Leo ya está listo. Ya estamos listos. Ya estamos listos. A ver quién sale primero. Y a ver quién saca primero. Yo los voy a mirar. Hay una sorpresa para el que saque primero. Ah, eso se va a ver después. Sí. Yo los voy a mirar. No me voy a cambiar todavía. Y voy a filmar las primeras... Che, Walter. Perdón, que te jodo. Qué linda gorra que tenés. Ah, viste, mirá. Esta gorra me la regaló, después se lo voy a hacer propaganda. Sí, obvio. Me la regaló... Al amigo. ...Toti Palmer, que le mando un abrazo enorme. Le mandamos, le mandamos. Ya la otra vez le escribí al Toti que quería salir a pescar con él. Y una crítica. Una crítica. Sí. Este logo es el logo del cartel que estaba en la boca del Chimehuin. Sí. Histórico, logo histórico. Histórico. ¿Qué hicieron los cráneos? Lo sacaron al cartel. Listo. La crítica es, nada, vuelvan a ponerle un logo que hace 200.000 años que estaba. Y bueno, Toti... No importa, ahora lo tenés en la gorra del Toti. Toti lo que hizo fue poner ese logo en la gorra que me pareció fantástico. Está bárbaro. Está bárbaro. Un abrazo enorme para Toti Palmer. Yo tengo el mío. Yo tengo el mío. ¿Qué hay que hacer? Ahora tenés que decirme qué hay que hacer para tener una gorra de esas. ¿De las mías? Sí. Y hay que sacar una buena trucha y hacer un buen asado. Ah, bueno. Hoy entonces. Vamos a ver qué asado hace Walter. Nunca lo vi cocinar un asado. Ah, ¿tengo que hacer yo el asado? Y sí, no sé qué lo va a hacer. La parrilla está, algo de leña hay y creo que la carne está. Sí, sí, sí. No sé, Leo, ¿te mandan a vos a hacer asado? No, no. Es el cocinero. Ah, el cocinero acá, Walter. Bueno. Si saca una buena trucha hoy, va a tener su gorra. Tiene a elección la gorra que quiera, Walter. Muy bien. Seguimos. Bueno, muchachos. Acá tenemos la primera trucha. A ver si la podemos sacar. Hermosa. Hermosa, hermosa. Ah, se me fue. Se me fue. Se me fue. Bueno. La primera. Seguimos. Bueno, amigos. Acá. La primera trucha. Con la mosquita. Se me fue una grande. Se me fue una grande. Pero bueno. Acá está. Le vamos a sacar el suelito. Y a devolverla. Sí. Primer trucha. Un arcoiris. Seguimos. Ahí Walter vuelve a sacar una trucha chica. la verdad no vi el pique yo acá tomando mate y Walter pescando es buenísima ¿con qué estás Walter? ¿con ninfas? un dropper de ninfas vamos a ver si podemos seguir la boya la bollita de indicador no es bollita, es un indicador de color naranja no es bollita bueno amigos buen comienzo de la mañana tuve un hermoso pique la enganché lo van a ver en el video la tenía, era una hermosa marrón y se me vino a la costa me aflojó la línea y cuando la quise tensar se me fue ahora vamos a tomar unos mates después saqué una chiquita ahí Walter sacó una hermosa arcoiris no alcancé a filmarlo y Leo sacó un doblete nunca había visto en mi vida con un dropper tampoco lo pude filmar pero hay fotos así que después Leo va a contar la experiencia del doblete y vamos a subir fotos ahora vamos a tomar unos matesitos y vamos a seguir está fresco está bastante fresco ahora me viene el solcito a calentar un poco unos buenos mates unos recomponedores como dice mi amigo Martín del vikingo pesca y a seguir seguimos amigos desde acá del río Chimewin abrazo la que me cortó todo eso pero vos sabés que me ah tuviste varias grandes no no sé me enruló el líder me cortó todo había bichos importantes y es que al estar bajo el río del sogazo están más concentrados fue un pique tremendo y del sogazo me cortó todo porque había estado tenía un tándem de río una face ante la río y la otra abajo esa que decía Leo que es más creo que no nos quedan las perdimos todas ¿y pudiste atar algunas más? no, no no no, llegamos rotos nos mató el viento mirá, agarró una facturita estaba muy heavy el viento pero me encantó el río porque siempre vamos a ese lugar y como está muy alto siempre lo podemos hacer de un solo lado entonces ahora nos fuimos por el otro lado badeamos el Chimewin mirá que para badear el Chimewin badeamos el Chimewin hicimos todo ese pedazo pero del otro lado del río que lindo o sea es la desembocadura del Chiquiwe es la desembocadura del Chiquiwe sobre el Chimewin de ahí para abajo hay un sector que la gente lo conoce como Puente Negro ah llegás por ahí si lo escuché nunca fui ahí es muy lindo el lugar ayer no llegamos no, no pero es muy lindo el lugar hay unos pozones ahí al lado del Puente Negro para el que le guste el streamer los pozones lindos y ayer que le guste el Chiquiwe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!